Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2023. Es un enor. ¿Veis? Vamos a probarlo. A ver cuál baja. Creo que está bajando este. Vamos a probarlo. Guau. Bueno, tiene siete plantas, pero voy a subir solo hasta la tercera. Mirad, tiene dos plafones, vale. Tiene espejo y tiene pasamanos funcionando. Es un enor. Enor. Suelo de mármol, madera veteada. Vamos a probar el otro. Bueno, pues este sube. Ya vamos a llamar a este. Ey, escuchad. Se oía como un tic, 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 como en el otro ascensor. Bueno. Parece que ya está aquí. Bueno, pues esta cabina. Es igual que la otra. Bueno, el display, este es más chulo. Se ve mejor. Tiene más definición. ¿Veis? Es LCD, pero se ve mejor. Plafones igual. Aquí la misma pared. Todo igual. Es todo igual. Bueno. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Veis bien la botonera, ¿no? Aquí estamos. All the way down. Bueno. Es una cabina muy chula. Y esta también. Bueno, pues esta... Estas son las cabinas. Bueno, pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo.